Y los sorridos, ya te muero por él. Sus ojos y todos me cantan, su voz quizá también. Y todos brillan, la vida, la madre mira y bien. Y todos desgraciados, contenta la que se, contenta la que se, contenta la que se. Y todos tus beños ojos, con ella que es la que adora a vos, con ellos. Como ayer me vino, no es como, ni yo, no dejes de vida en el favor. Y siempre vivo, amigo, contigo hasta espirar, contigo hasta espirar.